Moda para fiestas en la siguiente presentación. Cuando nos invitan a una fiesta, la primera pregunta que viene a nuestra mente es ¿qué me pongo? Y este fin de semana, Estela y Lourdes, propietarios de Sol y Luna, un espacio de moda que se dedica exclusivamente a vestir a la mujer con elegancia y distinción, brindan algunas sugerencias para que nos veamos realmente lindas. Hay un diseño que se condice con cada estilo de mujer. Está ese vestido que favorece más que otro y tiene que ver naturalmente con el tipo de cuerpo. La idea es la de sacar el máximo provecho, disimular algunos defectos y acertar con el vestido perfecto. Hoy, las texturas para fiesta incluyen muchas gazas y sedas naturales sublimadas y plizadas. Si opta por los colores lisos, el negro y el azul noche son íconos de elegancia y distinción. Los tonos pastel, que incluyen rosa, celeste y natural, son excelentes, sobre todo si se realzan con bordados de piedras y strass que le imprimen un brillo inusitado. Los estampados florales y también selváticos aportan un touch de actualidad y son tendencia a esta temporada. Las curvas hay que saber lucirlas y los diseños tipo campana combustiera al cuerpo se adaptan a la perfección. Si la altura no le favorece, los cortos son la mejor elección, además de los escotes profundos que deben transmitir sensualidad. Si hay algunos kilitos de más, los modelos de corte imperio son siempre sentadores y para las muy delgadas, los vestidos de corte basé se imponen. La elección de los zapatos es fundamental para cualquiera de las alternativas y con los bien altos se consigue estilizar, además de ganar porte, sensualidad e indudablemente elegancia. Como último detalle, les recordamos a las usuarias de tarjeta naranja que en este mes pueden pagar la compra en 14 pagos, además de 15% de descuento.